Te pusiste paldo de golpe, Peter. ¿Quieres que llame a una enfermera? No, madame. Ya me cansé de sus bailes. Así estoy... Por momentos se me va el color y a los tres minutos me regresa. Qué ganas de preocuparme, ¿no? Lo hago involuntariamente. ¿Pero cómo te sientes? No estoy muy bien. ¿Qué te duele? No es el dolor físico. Es una preocupación. Estás pensando en el trabajo, Peter. No te preocupes. Regresarás cuando estés completamente restablecido. Madre, es otra clase de preocupación. Explícate. Durante ese periodo de tiempo, después de la operación, uno habla incoherencias, dice cosas. ¿Cómo le puedo explicar? Mejor dicho, dije alguna tontería cuando salí de la sala de operaciones. ¿Cómo le puedo explicar? ¿Cómo le puedo explicar? Yo... Yo siempre... Siempre... Siempre la amé, madame. Siempre. ¿Dije alguna incoherencia... ...bajo los efectos de la anestesia, madame? ¿Incoherencia? Siempre la amé, madame. No, Peter. No dijiste nada indebido. No quisiera incomodarla. Por favor, Peter. Tú eres la persona más correcta del mundo. Aún en coma o bajo los efectos de la anestesia, eres intachable. Me quito un peso de encima. Pensé que había dicho alguna tontería. Bueno, sí dijiste algunas tonterías. ¿Cómo? Fue muy gracioso, Peter. Como si te viera ebrio por primera vez. Repetías... Su cuña, madame. Residencia, maldín y contesta. Me callo porque soy un lacayo. También decías... ¿Quién soy yo? ¿Con quién estás? En la cara, no. Qué bochorno, madame. No te preocupes. Fue muy tierno. Además, estamos entre amigos. Favor, ¿qué me hace? Lo que me parece raro es que no haya venido nadie de tu familia a visitarte.